Con quien defiende ideas que le niegan el derecho al otro de ser portador de sus propias ideas, con eso no se puede discutir. Se puede discutir con un liberal, con un conservador, con un demócrata cristiano, con un socialdemócrata, con un peronista, con un nacionalista de derecha. Se puede discutir con cualquiera y se debe discutir. Y abrir la cabeza de uno para tratar de escuchar qué está diciendo el otro. Pero cuando se hace un culto de la ignorancia, cuando se festeja la ignorancia, y en esta sociedad, y no solo en la Argentina, se está festejando la ignorancia. Se pone en el mismo plano el trabajo meticuloso de años de una persona que investigó rigurosamente un tema y viene cualquiera a decir, no, mi opinión es otra. Aunque yo jamás me haya dedicado ni siquiera medio minuto a estudiar el tema que vos estudiaste durante toda tu vida. Hay un goce de la ignorancia. Hay un goce de la ignorancia, de la cosa binaria, de la red social, donde como una cloaca nauseabunda, más que ideas, salen descalificaciones e insultos. Ahí no hay discusión. Cuando de lo que se trata es de blanco o negro, y cuando si yo soy blanco y el otro es negro, el negro es un negro de mierda, ahí no hay discusión. Con el racismo no se puede discutir. Con el fascismo no se puede discutir, ni hay que discutir. Tenemos que discutir con todos aquellos que consideran que la democracia es la atmósfera que nos permite respirar un aire común, aunque tengamos diversas maneras de ver el mundo. La carrera de comunicación, la facultad de ciencias sociales, la Universidad de Buenos Aires, es el lugar donde ustedes tienen el derecho de expresar sus ideas y de respirar una atmósfera que sea abierta, diversa, plural.